... Se confirma la visita del rey Felipe VI a Ávila el próximo miércoles. La Casa Real ya ha hecho pública su agenda de la próxima semana, que incluye esta visita a nuestra capital. El alcalde ha dictado un bando invitando a los abulenses a reconocer con su presencia en la calle al Jefe de Estado. Y ya esta mañana se ha celebrado reunión de coordinación de los diferentes áreas y servicios del Ayuntamiento que se involucrarán en esta visita. Buenas tardes, Avela y Provencia, ¿cómo están? Es viernes 14 de septiembre y a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Con la inauguración por parte del alcalde José Luis Rivas de la carpa Tierra de Sabor, comienza de manera oficial la sexta edición de Ávila Mágica. Hasta el domingo se sucederán distintas actividades como magia en familia, social o en la calle. En un año en el que algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad vuelven a abrir sus puertas durante la noche del sábado. Y en Crónica Política en el Ayuntamiento seguimos pendientes de las ordenanzas fiscales, pero fuera del consistorio, Podemos ha pedido a la Junta de Castilla y León una propuesta de transporte transitoria como solución a la problemática de autobuses de la comarca Barco-Pierreita. Lo ha explicado su secretario regional, Pablo Fernández, quien también ha hablado del Parque de Bomberos o del plan Ávila 2020, entre otros asuntos hoy en nuestra ciudad. Y en lo cultural ya hay ganador del Premio de las Letras, Teresa de Ávila. El poeta José María Muñoz Quirós se alza con este reconocimiento nacional en su edición número 17. Un premio que ha sido entregado de modo unánime y que viene avalado por la hondura y el alcance de su poesía. El acto de entrega será el próximo 9 de octubre en el Auditorio de San Francisco a partir de las 8 de la tarde. Y también miramos a la provincia. La Diputación de Ávila apoya la promoción del Tratado de los Toros de Guisando con una aportación de 6.000 euros que se ha materializado en esta jornada. Ya mañana a las 12 se revivirá en el tiemblo este acuerdo histórico por el que Isabel la Católica se convirtió en heredera de la Corona de Castilla. Y miramos también al fin de semana deportivo que llega con la agenda cargada. Primer amistoso de pretemporada de Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard que sigue con sus presentaciones. Será este sábado a partir de las 7 de la tarde ante Menorca en el Carlos Astre. Y en fútbol cuarta jornada en el grupo octavo de tercera. El Real Ávila se mide a la Virgen del Camino y la cultural deportiva cebrereña se enfrenta al Bupolsa Esanamaro. También Ávila se suma a la Semana Europea del Deporte del 23 al 30 de septiembre. Un total de 16 actividades se han organizado para conmemorar esta efeméride que busca fomentar la participación y que ofrece la gratuidad de todas las instalaciones deportivas de la ciudad a los usuarios durante ese periodo. Es la imagen de esta jornada de viernes 14 de septiembre. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada ha sido de 14 grados en la capital y 6 en la provincia. Un día más en el puerto del Pico. Como ya ocurriera en la nevada del pasado Día de Reyes el alcalde vuelve a recurrir a la figura del bando y ahora dicta este documento para invitar a los abulenses a salir a la calle el próximo miércoles y con ello reconocer la figura del jefe del Estado. Se confirma la visita del rey Felipe VI Ávila el próximo miércoles. La Casa Real ya ha hecho pública su agenda de la próxima semana que incluye esta visita a nuestra capital. La jornada comenzará a las 12 menos 20 del mediodía con la visita al convento natal de la Santa para respaldar el año jubilar teresiano. Media hora después está previsto que comience el acto conmemorativo del 25 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en el Palacio de Superunda. Está respaldado por la Casa Real, por su primera visita de su majestad el rey Felipe VI a la ciudad, aunque él ya vino cinco veces como príncipe, pues yo creo que se traduce simplemente lo que ha ocurrido durante siglos, que es la unión entre Ávila y la Corona, pues casi desde la fundación de la ciudad. El alcalde ha dictado un bando invitando a los abulenses a reconocer con su presencia en la calle al jefe de Estado. Se va a poder estar tanto en la Plaza de la Santa, podrá haber público, como en la Plaza Corral de Campanas, como en la calle Madre Soledad, en uno de los lados por donde el rey recorrerá a pie estos puntos neurálgicos de esta visita, la Plaza de la Santa y el Palacio de Superunda. De momento, esta mañana ya se ha celebrado reunión de coordinación de los diferentes áreas y servicios que se involucrarán en esta visita con el Teniente Alcalde de Turismo y Patrimonio a la Cabeza. También les contamos que la capital vive desde esta jornada y hasta el domingo una nueva edición de Ávila Mágica. Dentro del programa de actividades que cuenta con múltiples espectáculos en horarios de mañana y tarde, se encuentra un año más la Carpa de Tierra de Sabor, situada en el Mercado Chico, que esta mañana ha sido inaugurada por el alcalde de la ciudad. Un espacio en el que destacan los productos lácteos y los dulces, aunque los artesanos de diferentes sectores y provincias de la comunidad también están presentes. La vamos a tener abierta durante tres días, en horario de 11 a 2 y de 5 a 12 de la noche. Esperemos y deseemos que pase mucha gente y ya estamos viendo la expectación que esta carpa siempre supone. Somos 20 expositores, de los 145 que integramos la Asociación de Artesanos, que presido, y bueno, pues tenemos desplazados hasta Ávila a 20, con diferentes productos de mucha calidad. Sabéis que el tema de la artesanía está ubicada generalmente en el 98% en nuestro medio rural, donde asienta población y sobre todo donde se mantienen nuestros pequeños obradores. Hasta el domingo, la magia volverá a vivirse en cada rincón de la ciudad con la sexta edición de una cita con diversas actividades entre las que destacan iniciativas para todas las edades. Magia en familia, social o en la calle. A esta se suma la gala nacional de magia en el atrio de San Isidro esta noche, un espacio que acogerá el sábado un espectáculo de magia extrema y el domingo la gala de cierre. Un programa extenso y que en caso de incidencia meteorológica trasladará las actividades previstas al aire libre hasta el Centro de Exposiciones y Congresos de Enzo Norte, lugar que va a acoger la gala internacional de la magia. A todo este programa hay que sumar los monumentos como San Vicente, la Catedral, Santo Tomás, Polentinos o la Santa, que abren sus puertas para disfrutar de la magia en estos espacios durante la noche del sábado y que se incluye con motivo del 25 aniversario del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Una programación que se completa con el tranvía de Ávila Mágica, con trayectos a partir de las 9 de la noche con una duración aproximada de 40 minutos. Se lo contábamos en titulares. La 17ª edición del Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila ya tiene ganador. El poeta bulense José María Muñoz Quirós ha sido premiado por unanimidad del jurado, teniendo en cuenta su amor por la lengua y su forma de entender la poesía. Tras una cuidada de liberación, el jurado falla a favor de la poesía de José María Muñoz Quirós, un escritor abulense con una larga trayectoria profesional y una capacidad de creación de diálogo que le ha llevado a diferenciarse del resto de candidatos. Un poeta auténtico cuya obra, cuya palabra nace de la experiencia y del deseo irrefrenable de compartirla. El Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila no sólo ofrece un importante reconocimiento. Está dotado con 10.000 euros en metálico, una escultura de Emilio Sánchez y la edición de un libro sobre la trayectoria del autor. Y es que el lenguaje del poeta bulense tiene algo especial. Es un idioma hacia la pureza, hacia la clasicidad en su sentido raigal, porque trata del tiempo, del abismo, de la vida. Un premio que se otorgará de manera oficial el próximo 9 de octubre en el Auditorio de San Francisco a partir de las 8 de la tarde. Se cumplen 550 años del Tratado de los Toros de Guisando y mañana a partir de las 12 del mediodía se representa en el cerro del mismo nombre en el término municipal del Tiemplo. Pero antes de ello, esta mañana, la Diputación de Ávila ha firmado un convenio con el Ayuntamiento tembleño por el que aporta 6.000 euros para su promoción. Era el momento en el que el alcalde del Tiemplo y el presidente de la Diputación firmaban un convenio por el que la institución provincial se compromete a respaldar este evento histórico también en el futuro. Este convenio lo que busca es colaborar y contribuir desde la Diputación provincial al impulso que desde hace años el Ayuntamiento del Tiemplo viene dando a lo que se conoce como la firma del Tratado de los Toros de Guisando. Como saben, este año se cumple el 550 aniversario de la firma del Tratado de los Toros de Guisando. Una firma que se recreará de nuevo este sábado a partir de las 12 en el Tiemplo donde se ubica el Cerro de los Toros de Guisando. Llevamos muchos años reivindicando que los Toros de Guisando están en el Tiemplo que están en Ávila que están en Castilla y León aunque parezca mentira pues incluso algunos historiadores pues los ubicaban en diferentes zonas una de ellas Guisando uno de los pueblos más bonitos de España que no necesita los Toros de Guisando para ser un pueblo precioso. Porque fue en esta localidad del Alberche donde Isabel la Católica se convirtió en la primera mujer en el mundo que consiguió el poder para construir un imperio tras firmar ese tratado con su hermano Enrique IV. Un acuerdo que además fue germen del descubrimiento de América. Se hace una pequeña representación es bastante fidedigna de lo que pasó pero es cortita porque además luego tenemos unas justas a caballo por parte de los participantes en el mismo lugar que sucedió y para disfrutar un poco no solamente de lo que es historia sino también del disfrute de todos los visitantes habrá música habrá una pequeña merienda. En torno a mil personas ataviadas 200 caballos darán vida a este tratado que cumple 550 años y que también ha recibido el respaldo de la Junta de Castilla y León. Abrimos la crónica política desde el Ayuntamiento de Ávila donde los diferentes grupos de oposición van dando a conocer sus enmiendas al borrador de ordenanzas que les ha presentado el Partido Popular. En concreto el Partido Socialista propone 22 modificaciones y además la creación de dos nuevas tasas. El Partido Socialista presentará 22 enmiendas incluida la General de Recaudación al borrador de ordenanzas del Partido Popular. Estas se centran en materias como el IBI para facilitar el pago cuando hay cotitularidad, bonificaciones al impuesto de construcción en áreas de rehabilitación urbana como el caso del Aru de la Cacharra o el impuesto de basura según los metros cuadrados de las viviendas o locales. También contemplan un mayor impuesto de circulación a los vehículos con más potencia. No están de acuerdo en subir tasas municipales en la escuela de música o ludotecas pero sí aumentar la presión en el sistema de grúa o en la utilización del material del consistorio. Eso sí, apunta Yolanda Vázquez que el equipo de gobierno se comprometió al inicio de legislatura a revisar todo el sistema tributario y no lo ha hecho. Tampoco ha presentado sus medidas al resto de grupos. Nosotros creemos que es por lo escaso y por lo pírrico de lo que proponen y porque insisto incumplen ese acuerdo al que llegaron con los grupos. También nos planteamos si es que son incapaces de llevar a efecto esa revisión, si es que no tienen voluntad para hacerlo, si es que no tienen interés o si es que no tienen ganas de trabajar. Desde filas socialistas proponen dos ordenanzas nuevas, una relacionada con la regulación del futuro parking de autocaravanas y otra respecto al aparcamiento de la esplanada situada detrás del lienzo norte. Establecer también una tarifa disuasoria para que se puedan dejar allí los vehículos y acceder a pie al centro urbano. Es una cuestión como decimos que supondría tener una ordenanza nueva pero que creemos que podría mejorar un poco algunos aspectos no solo de lo que son las ordenanzas fiscales sino en este caso también del tráfico de las... Asevera el PSOE que el Partido Popular solo ha retocado cinco ordenanzas y que se aprovecha del trabajo de la oposición. Y también de ese debate de ordenanzas ha hablado esta mañana el alcalde de nuestra ciudad a petición de los medios de comunicación. Niega que en contra de lo que ha dicho algún grupo político sean unas ordenanzas que suenen a despedida. Se está hablando con todos los grupos y imagino que unas se aceptarán y otras no se aceptarán siempre por el bien de los ciudadanos. No se va a subir la presión y vamos a hacer que los ciudadanos sobre todo eso no perjudicar en absoluto sino todo lo contrario intentar siempre en la medida que se puede hacer que el ciudadano pues cada vez tenga una mejor calidad de vida pagando menos. Y también en el Ayuntamiento de Ávila aunque al margen de las ordenanzas el Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha referido al crematorio municipal. Pide el debate y la aprobación del reglamento de gestión de este espacio porque denuncian que sus instalaciones llevan una década funcionando sin L. En este punto también explican que las ordenanzas municipales llegan a ofertar servicios como el Jardín del Recuerdo que realmente no se prestan. Y en la Diputación esta misma semana conocíamos el informe emitido por un catedrático de la institución Gran Duque de Alba que desvinculaba las vidrieras de su edificio del régimen franquista. Pues bien Izquierda Unida considera que este informe está realizado con una interpretación forzada e interesada para ese objetivo. Reiteran como evidente la relación directa entre el emblema que luce la Diputación y el escudo de España que Franco aprobó por decreto en 1938. Tienen claro que cuando se realizó la vidriera todo el mundo lo relacionaría con ese emblema y no con los Reyes Católicos. Por ello IU mantiene su petición de que en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica se proceda a su eliminación. Y no dejamos a Izquierda Unida aunque volvemos al Ayuntamiento de Ávila porque si en el día de ayer era esta formación quien denunciaba la bolsa ingente de horas extras de los funcionarios municipales ahora son los sindicatos con misiones sobre la Sicesiv los que se unen a esta crítica y se plantean incluso iniciar acciones judiciales en torno a este asunto. Consideran desorbitado que se hayan abonado 42.500 euros por este concepto y observan con estupor que al igual que en mayo se vuelva a estar pagando a algunos empleados gratificaciones justificadas como horas extras que presuntamente no se realizan y que rondan los 12.500 euros cuando incluso alguno de ellos ha estado de baja. De forma inexplicable denuncian también que se haya aprobado el abono de horas extras pendientes no a todos los funcionarios sino a algún servicio creando un agravio comparativo entre los trabajadores y el malestar general de la plantilla. Y hoy el secretario regional de Podemos Pablo Fernández ha visitado nuestra capital aquí ha hablado del plan Ávila 2020 de la problemática de los autobuses de la comarca Barco Piedra Ita o del servicio de extinción de incendios entre otros asuntos. Pablo Fernández secretario general de Podemos en Castilla y León ha criticado la situación que vive el parque de bomberos de Ávila y ha acusado al ayuntamiento de Ávila y a la diputación provincial de inhibirse de sus obligaciones Nuestra propuesta es la elaboración de un parque comarcal de bomberos desde lo público que permita que las capitales de provincia tengan su propio cuerpo de bomberos y que el resto de comarcas estén dotadas de un cuerpo específico. También ha traído una propuesta el secretario general de Podemos en Castilla y León para solucionar la problemática del transporte público en la comarca de Barco Piedra Ita con una proposición no de ley. Exhortaremos a la Junta de Castilla y León a que elabore y ponga en marcha una propuesta de transporte transitoria que incluya a la totalidad de las poblaciones que integran esta comarca que incremente los horarios del servicio de transporte y que refuerce a aquellas poblaciones que ya están incluidas en el programa de transporte a la demanda. Un partido Podemos que ya tiene puesta la mirada en las próximas elecciones municipales. Estamos inmersos en pleno proceso de diálogo hemos tenido contactos recientes tanto con ECUO como con Izquierda Unida y también con otros actores sociales movimientos sociales colectivos plataformas y asociaciones nuestro objetivo es poder articular una candidatura lo más amplia posible. Además Pablo Fernández ha solicitado a la Junta de Castilla y León apoyo para impulsar el Plan Ávila 2020 un impulso que pasa según el secretario general por aportar 80 millones de euros al proyecto. Pero cerramos este repaso a la crónica política de mano de Ciudadanos y desde las Cortes de Castilla y León porque allí su procuradora por Ávila Belén Rosado solicita conocer los grupos de trabajo específicos que se han constituido por la Fundación Anclaje para la resolución de crisis empresariales e intentos de deslocalización en Castilla y León y es que puntualizan que en los últimos años las intervenciones realizadas sobre este tipo de crisis en algunas empresas de la comunidad se han intensificado creando con ello grupos específicos de trabajo por ello pide esta relación que incluya tanto el nombre de las entidades como el periodo de trabajo de cada grupo y la resolución final que se ha alcanzado entre las partes. Semana de inicio en las universidades vemos como los pasillos y las aulas en el campus de la USAL en nuestra capital se van llenando poco a poco de alumnos que cursarán sus estudios tanto en la Politécnica como en la Escuela de Educación y Turismo por cierto que la próxima semana tendrá lugar la Feria de Bienvenida al Campus La Escuela Politécnica de Ávila ha recibido este año 100 alumnos de nuevo ingreso en total este año cursarán sus estudios 200 estudiantes Este año hemos experimentado un aumento sobre todo por la nueva titulación de conformación geomática que ha supuesto que vengan alumnos por ejemplo de Barcelona o de Valladolid de Zamora que bueno normalmente tenemos alumnos de la zona de Ávila que se suma a los ya consolidados grados de Ingeniería Civil y Tecnología de Minas y Energía a esta oferta de la Universidad de Salamanca hay que sumar la Escuela de Educación y Turismo una escuela que este año celebra el 175 aniversario de los estudios de Magisterio y 30 de los de Turismo a fecha de ayer porque hoy todavía no seguimos matriculando estamos en torno a los 640 650 estudiantes todavía queda gente por matricular y de esos en torno a los 150 serían de nuevo ingreso con una oferta educativa basada en la educación con los grados de maestro en educación primaria y en educación infantil con las menciones de inglés música y audición y lenguaje y también centrada en el turismo con los grados en turismo y en gestión del turismo pero nos vamos ahora a la Universidad Católica de Ávila que hoy ha dado la bienvenida a los alumnos internacionales en torno a una treintena la mayoría de los cuales proceden de Latinoamérica alumnos que se forman tanto en las facultades de ciencias sociales y jurídicas como en la de ciencias y artes llegan de distintos puntos del mundo por la calidad académica de la Universidad Católica de Ávila y las clases personalizadas tanto del programa Erasmus que decía dentro de Europa las movilidades o fuera con otros convenios por ejemplo recibimos alumnos de Chile de México de Perú y este año por primera vez también de Rusia la ciudad muy bonita y muy interesante porque a mi ver es bastante tranquilo y entonces puedo estudiar mejor me gustan los profesores y me parece que aprender aprenderé mucho y aprenderé el español también mejor y antes de abrir tiempo de deportes un último apunte desde el polígono de las hervencias justo al lado de nuestra sede del grupo Promecal ha abierto sus puertas Canon Ávila son las nuevas instalaciones de su centro autorizado que han contado con un amplio respaldo institucional era la teniente alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ávila la encargada de cortar la cinta inaugural en un acto en el que también estaba presente el presidente de la Diputación y representantes de la Junta de Castilla y León pero no solo las instituciones también los empresarios se han volcado con esta apertura con el presidente de la Confederación Abulense de Empresarios Juan Saborido y el de la Cámara de Comercio David Sagún respaldando esta apuesta del árbol el nuevo Canon Business Center Espacio Oficina Ávila ofrece productos y servicios a profesionales de la oficina la reprografía el diseño y la impresión Es momento ahora para el deporte Continúa la ronda de presentaciones en el Ovilaclub de básquet esta mañana ha sido el turno para Guille Mulero y Manu Vázquez renovación y fichaje respectivamente que mañana se estrenan en el club Carlos Astre en ese amistoso de pretemporada ante Menorca a partir de las 7 de la tarde Tras su paso por León Manu Vázquez llega al Ovilaclub de básquet con la idea de seguir creciendo la led plata el alero que desde el mes de septiembre trabaja con sus compañeros confía en poder estar arriba y ser una pieza importante en el juego verderón pero aportar bueno tanto en defensa como en rebote ya sea de ataque de defensa y luego en ataque también todo lo que se pueda sobre todo tiros exteriores penetraciones junto a él uno de los jugadores que repite de la campaña pasada Guille Mulero que pese a su juventud guiará a los recién llegados para hacer un papel destacado la verdad es que bueno al haber más equipos pues imagino que habrá más competencias sobre todo será más exigente el inicio de temporada ya que todos los equipos queremos estar en el grupo de arriba entre los 6 primeros y para llegar en las mejores condiciones a ese inicio mañana primera prueba de pretemporada para los verderones que poco a poco van sumando efectivos a sus entrenamientos se incorporó el lunes Alfonso ayer se incorporó Jaro Cazorla fue la primera toma de contacto en 5 contra 5 yo creo que necesitamos mucho más trabajo porque evidentemente hemos estado trabajando con 6, 7 jugadores gracias a a tres chicos dos chicos del junior y un chico del autonómico nos están echando una mano entonces eso hace que que vayamos un poquito más lento de lo que nos gustaría Estreno ante la afición mañana a partir de las 7 con Menorca y estreno también de un nuevo patrocinador que se suma al proyecto El primer equipo es lo que lleva nuestro nombre también y eso para que la gente vea nuestro nombre en toda España Marca que veremos en la equipación de la primera plantilla verderona Y también mañana jugará el Real Ávila ante la Virgen del Camino y lo hace en la cuarta jornada y después de tres encuentros con tres victorias eso sí su rival tampoco conoce la derrota Con cambios en el once como en el sistema de juegos se presentará el Real Ávila en los domínicos ante la Virgen del Camino Hemos trabajado durante toda la semana buscando diferentes aspectos que se puedan dar o que se van a dar o que queremos que se den y a partir de ahí pues queremos ser competitivos si no somos competitivos en ese tipo de campos pues complicado luego poder estar arriba porque sabemos que hay 5 o 6 campos en la categoría de similitudes Pese al buen arranque de los suyos el míster encarnado tiene claro lo que debe hacer su plantilla Desde el minuto cero allí hay que tener máxima concentración porque un momento que te dejes ir lo vas a penalizar Con las bajas una semana más de Facu Diego Ortiz y Mayorga que casi seguro tendrá que pasar por quirófano para operarse del dedo de la mano llega la cuarta jornada en la que se podría recuperar a Obispo a la espera de ver cómo finaliza la última sesión Lesiones que están llenando la enfermería en este inicio Son circunstancias que se dan esperemos lo antes posible poder recuperar a todos y estar todos y bueno que siempre es bueno para el equipo la competitividad interna y sobre todo luego tener más recursos cara al plan de partido que hagamos y sobre todo luego durante el partido Jornada entre dos equipos que no conocen la derrota y que se disputa mañana a partir de las 5 de la tarde y un día después jugará la cultural deportiva cebrereña que también lo hará fuera de casa en este caso el conjunto verde y blanco se mide al Bupolsa Tras una derrota y dos empates el último ante la gimnástica se gobierna la cultural deportiva cebrereña quiere seguir dando pasos y lograr el primer triunfo de la temporada ante el Bupolsa es muy difícil ganar fuera de casa que no es fácil ni para los grandes ganar fuera de casa por lo tanto para nosotros es más complicado pero nuestra ilusión es ir a Burgos y sacar los tres puntos trabajamos todas las semanas con esa ilusión nunca pese al rival que tengamos enfrente tenemos otra premisa y esa va a ser la de la semana hacer bueno el punto con la Sego sería ponernos una predisposición muy buena de cara a todo lo que nos pueda venir con tres jornadas disputadas y ante rivales como Atlético Tordesillas Virgen del Camino y Segovia en el técnico Verdi Blanco se muestra orgulloso de lo conseguido hasta el momento en un equipo que está saltando al terreno de juego con 7 y 8 sub 23 ilusionado porque trabajas con chavales muy jóvenes los veteranos trabajan en el día a día siendo un ejemplo para todos ellos gente que lleva conmigo 6-7 años parece que cada día tiene que demostrarte algo nuevo y bueno pues eso es de agradecer por parte del cuerpo técnico porque es el ejemplo de los chavales que llegan con esas buenas sensaciones llega la cuarta jornada para los verdiblancos el domingo a partir de las 5 y cuarto de la tarde y un último apunte deportivo por primera vez Ávila celebrará del 23 al 30 de septiembre la semana europea del deporte desde el consistorio se ha preparado un programa para conmemorar esa efeméride con 16 actividades entre las que destacan baloncesto en silla de ruedas jornadas de puertas abiertas de patinaje esgrima o tiro con arco a ellas se suman conferencias mesas redondas o actividades en la calle todo con el objetivo de fomentar el deporte durante esos días y con esa idea se realizará también otra acción el ayuntamiento va a ofrecer durante los días de 23 al 30 de septiembre la gratuidad en la utilización de todas las instalaciones deportivas municipales tanto a club como particulares los que ya las tienen reservadas pues no tendrán que pagar y las personas que sin reservar para hacer deporte en las instalaciones de estos días será de forma gratuita vamos ya con las previsiones del tiempo la agencia estatal de meteorología prevé para mañana que aparecerán intervalos nubosos y chubascos en gran parte de la provincia de Ávila Arevalo y Madrigal registrarán una máxima en torno a los 31 grados en la capital en Mercurio se mantienen 27 grados y las mínimas en 15 en el Valle del Corneja aparecerán los chubascos por el Barco y Piedra Ita donde las temperaturas permanecerán por debajo de los 30 grados mientras que Hoyos del Espino se mantendrán los 24 con tormentas ya por el Valle del Tietar Candeleda registrará una de las máximas de la provincia con 34 grados y en Arenas de San Pedro alcanzarán los 32 en la zona del Serranillos las temperaturas alcanzarán los 25 grados frente a Sotillo de Ladrada que junto al Tiemblo rondarán los 30 grados mientras que el Barraco se mantendrá por debajo también con algunos chubascos la comarca del Alberche de Pinares apuntará una máxima de 30 grados en Cebreros y una mínima de 15 grados en Navalperal ya por las navas del Marqués las máximas alcanzarán los 25 grados en resumen en el día de mañana en la capital habrá cielos soleados con algunas nubes y las temperaturas se mantendrán por debajo de los 30 grados de cara al inicio de semana los termómetros descienden y aparecerán chubascos moderados dejando unas mínimas que rondarán los 14 grados pues con el tiempo nosotros nos vamos gracias por estar ahí Música